Ya estamos en un nuevo bloque de Puente B y vamos a conversar un tema bastante interesante ya que está terminando el mes del adulto mayor y siempre ha sido un tema importante para Puente B y vamos a conversar con tres actores ligados a este tema Ella es de la casa, ella nos acompañó en algunos capítulos anteriores está con nosotros la psicopedagoga especialista en adultos mayores, la Marcela Marini Marcela, bienvenida Hola, gracias Nos acompaña una usuaria de estos LAM, la señora Estelle Brun Señora Estelle, muy bienvenida Gracias Y también nos acompaña un administrador, un dueño de un LAM, el señor Héctor Veras Héctor, bienvenida Muchas gracias, muy amable por el invitado Bueno, queríamos retomar este tema de los capítulos anteriores porque justamente estamos en este cambio, en esta transformación de cambiar este mal hábito quizás de llamar asilos, casas de reposo, a lugares donde acogen a nuestros adultos mayores y estamos con este cambio del nombre que es LAM, ¿cierto? Que es el establecimiento de larga estadía para adultos mayores Exacto Marcela, ¿cómo, bueno, en tu experiencia de este trabajo como psicopedagoga ¿Cómo crees tú que ha ido cambiando este sentido de ir rompiendo estos nombres tan feos como así los casas de reposo y los llevando a este nuevo concepto de LAM? Yo creo que ha gustado mucho De partida es un nombre nuevo que instauró el Cenama pero ha costado mucho porque la gente sigue diciendo hogares de ancianos, casas de reposo y eso lo ven y ese es el punto ahora que estamos finalizando el mes del adulto mayor es tratar de mitificar un poco el concepto del LAM o antiguas casas de reposo a una casa de acogida, un LAM es una casa de acogida en el fondo que aquí lo puede decir el dueño de uno de ellos en que se acoge en toda la integridad del adulto mayor tanto física, psicológica, motrizmente y eso ha costado porque la gente sigue teniendo ese concepto negativo de las casas de reposo y los abuelitos también sienten como que los van a dejar botar como que los van a tirar Me acuerdo de lo que hablamos ahí en el capítulo anterior justamente de esa sensación y por eso le quiero preguntar a la señora Esther ella es como usuaria de este LAM ¿Cómo ha sido su experiencia ahí en el hogar donde está Héctor? Muy en ricos ahora ¿Qué podría usted contarle a sus amigas, amigos o personas que están pasando por una situación como usted de quizás romper un poco este miedo a ser parte de un LAM ¿Qué le podría contar de su experiencia como usuaria de estos LAM a la gente? Bueno, yo me encontré con grandes sorpresas ahí de una actividad fantástica un empeño de todo el mundo empezando por los viejitos y viejitas eran como curiosamente los más entusiastas esa es una experiencia muy fantástica para mí Porque no es solo, uno podría entender Héctor que no es solo darle la alimentación a la adulta Exacto Es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que eso Mucho más que eso el resguardo integral llamemos el cuidado integral a una persona o residente que así se le llama es mucho más allá de la alimentación y la farmacología que ellos toman sino que un resguardo las 24 horas del día en su pernostar, en su despertar en su vivir diario y que pasa a ser una segunda familia llámese así porque la vivencia día a día es convivir con personas que ya no es la familia sino que son terceras personas que pasan a ser como la segunda familia desde el cuidador hasta el duro Claro Y ahí hacen diferentes cosas, señora Estero ¿Qué hace usted? ¿Cuál podría ser? Contanos a nosotros ¿Cuál es su día a día? ¿Qué hace después de tomar desayuno? ¿Levantarse, por ejemplo? Bueno trabajar con ella ¿Con Marcela? Sí Diga la verdad aquí nomás Diga nomás Y eso es fantástico porque es completísimo trabaja con las manos con elementos con realmente tienen que trabajar los viejitos como corresponde nos queda otra Y después tiene espacio no sé, para conversar para hacer quizá alguna actividad que a usted le guste también y se reciben las críticas sin miedo Ya Sin miedo Usted podría haber hecho tal cosa Usted podría haber agregado claro Eso es muy lindo perderle el miedo a la crítica Claro que sí Es tratar de ocupar el tiempo libre porque sobre todo a la edad de ellos lo que más tienen es tiempo libre y están en una casa donde es otra familia como decía don Héctor pero tratar de ocupar sus espacios libres en cosas que los enriquecen muchos de ellos tienen Alzheimer muchos de ellos tienen demencia senil comenzando entonces hay diferentes actividades para cada uno de ellos es una realmente una relación súper personalizada la que nosotros hacemos y eso es lo bueno porque no todos pueden hacer las mismas actividades o sea hay que adecuarse Hay un trabajo personalizado de cada adulto digamos Oiga Héctor ¿Cómo diría usted que en la experiencia ustedes de la parte ya más más de gestión o más administrativa ¿hay algún requisito o requisito muy específico para que un familiar o una persona asista esto al ELAM eso estamos parte del aprendizaje del cambio el ELAM no sé requisitos como estoy inventando tú ahí corrígeme cierto tipo un adulto con mayor con cierto tipo de enfermedades con cierto tipo de grados de autovalencia no sé porque también hay una responsabilidad obviamente no menor más allá de ser un aporte a la vida del adulto mayor primero a la recepción cuando llega la familia uno ve varios ítems en cuanto a la recepción del paciente primero el caso diagnóstico ¿a quién estamos recibiendo? estamos recibiendo un adulto mayor con un problema de Alzheimer tenemos que ver en qué grado también está esa persona la farmacología que viene tenemos que ver también el tema familiar aquí hoy por hoy vivimos una realidad como sociedad que todo se está construyendo en cuanto a los edificios y es bonito tener un edificio un departamento el quinto hago piso ¿pero qué pasa con ello? y la familia empieza a preocuparse que tenemos que llevarlo a una elea porque ya no hay espacio ya la familia no está comprometida por el tema social no hay tiempo no hay acompañamiento no hay visita no hay miedo no tenemos las herramientas de conocimiento de preparación de técnicas para tratar en caso de la enfermedad y llevamos a una elea yo me preocupo en cuanto al diagnóstico como le decía me preocupo la farmacología y el compromiso familiar ahí yo pongo mucho énfasis al compromiso familiar un apoderado un apoderado de los 5 6 10 que hay en la familia quien va a ser el responsable titular que va a responder con ella gracias a Dios en el caso personal de la señora Esther tiene su hijo excelente apoderado excelente residente ella es profesora por eso me encanta invitarla a mi porque con ella tengo una capacidad de entenderme excelente y aprendo mucho de ella y pasa esto aunque también hay grandes profesionales que van a una elea y nadie aprovecha ese recurso claro es que yo creo que es parte de que uno tiene estos prejuicios lo que hablamos siempre de primero tomar la decisión difícil y segundo llevarlo a qué lugar señor Esther cómo fue esa decisión con su hijo porque entiendo que tiene un hijo cómo fue esa conversación cuando su hijo quizás le dijo mamá te quiero invitar te quiero llevar a un eleam porque por diferentes razones ya quizás por tiempo no por amor no un tema de sentimiento pero por tiempo a veces no puedo estar tanto tiempo contigo cómo podría contarnos usted qué fue ese proceso para usted lo tomó le dio un poco de pena lo tomó como sí te entiendo hijo cómo fue cómo nos pudiera contar bueno fue aterrador al comienzo así pero con mucho miedo después la cosa cambió claro porque hubo un acuerdo maravilloso entre ella y yo nos pusimos de acuerdo yo sabía que ese era un paso muy importante y el diálogo yo creo que todo lo salva el auténtico diálogo entre dos personas ser franco la franqueza el miedo a la verdad un montón de cosas se juntan recuerdo perdón recuerdo el primer día que llegó Esther como dice ella fue aterrador porque el proceso de adaptación no es fácil y que salir de tu casa claro no es fácil ni siquiera para el familiar es más fácil para el familiar que para el residente porque el residente es el que va a estar en ese proceso claro entonces yo recuerdo que para ella fue terrible una noche una tarde cuando ella llegó y el desprendimiento que se produce dentro de la madre y el hijo que no me dejes aquí fue aterrador y fue un proceso también psicológico para tratarla a ella explicarle que donde va a estar va a estar igual que en su casa solamente cambia el techo y la persona que va a estar alrededor y tenemos un ejemplo disculpen tenemos un ejemplo súper claro un abuelito Manuel Sánchez Manuel Sánchez que se fue la familia se lo llevó de Leleam hace un tiempo por equis razones y Manuelito le dio una depresión tremenda entonces la familia llamó y don Héctor lo tuvo que ir a buscar personalmente y él ahora está de nuevo en el Leleam y está feliz contento me ha pasado dos veces ya con personas que más veces hemos sido económicos de familia se lo tienen que ir pero pasa ese proceso que donde van de nuevo no es lo mismo y ellas extrañan el trato extrañan el sistema que quieren volver de nuevo eso habla muy bien de tu centro porque si un residente quiere volver es por algo es porque hay cariño es porque lo pasa bien claro por lógica no ocurre porque uno podría pensar ah me voy que felicidad me acabo que lo paso a tomar claro ¿cuánto tiempo ya usted en el Leleam? 3 años a ver regresó o sea ingresó el 30 de septiembre de 2015 3 años 3 años se acordaba ya ni me acordaba perfecto ¿y cómo han sido estos 3 años señor Alster? pasaron así como volando volando sí ¿lo pasa bien? yo creo que es inevitable pasarlo bien se pasa bien somos todos amigos y amigas compartimos lo primero que digo yo las cosas los errores que yo cometa contigo corrígemelos no te quedes callada o callado dímelo porque si yo puedo arreglar y cambiarlo fantástico ahora yo te voy a decir no yo aquí no voy a cambiar no voy a transigir ella tiene su regla como buena profesora claro y profesora ¿de qué era usted? bueno que vergüenza pero de montones de francés de italiano ah wow de idioma de filosofía vamos a tener el programa ahí tu hijo de inglés me encanta su francés su francés o sea también me recibí de profesora de italiano también que bonito claro el pinocho me lo aprendí de memoria el italiano el italiano che era una volta había una vez claro maravilloso oye Héctor en virtud del tiempo queremos ofrecerte ahí las cámaras de puente para que hagas una invitación a tu centro que la gente pueda quizás visitar tanto la página como físicamente y puedan ser una alternativa para tu justamente para esas familias que están en el periodo de decisión que si bien es un proceso de decisión difícil pero quizás encuentran en ti o encuentran en tu elean esa brecha más corta esa brecha más corta de dolor o de pena de poder dejar a un ser querido así que ahí está tu cámara para que invite a la gente y puedas convencer o invitarlos para que sean parte de esta familia que no tengan miedo que no tengan miedo claro en primer lugar eso eso invitarles a conocer lo elean que si bien en nuestro país hay mucho tabú en cuanto a esto pero hay que conocerlos y tener confianza que el día de mañana no va a ser nuestros hijos no va a ser nuestros nietos quien nos va a cuidar va a ser un tercero y ese tercero siempre un elean el personal adecuado cierto digamos el entorno familiar que eso es lo que hay que darle a un adulto mayor hacerlo sentir como en casa nuestro elean se encuentra en Comuna Independencia en Avenida Domingo Santa María 1770 atendemos todos los días tiene visita todos los días etc también en Facebook ustedes también pueden buscar casa de reposo cierto así va a ir desapareciendo el nombre de casa de reposo porque se va a llamar el elean ya estamos trabajando para eso Domingo Santa María 1770 y en Facebook también busquen casa de reposo Domingo Santa María 1770 y ahí está nuestra historia nuestras actividades con nuestra psicopedagoga cierto que estamos trabajando allá más de tres años y hacer esto un lugar de familiaridad un entorno familiar no ajeno a la sociedad muy bien pero también te viste bien brandeado ahí vino bien brandeado Héctor preparadísimo muy bien está suministro para que lo contacten hveravera arroba gmail.com también claro bueno van a aparecer los datitos ahí están todos los datos y bueno darle el espacio también a nuestra amiga la Marcela para que pueda dar algún mensaje o sus redes sociales que la puedan compartir o que te quieran llamar de otro centro llamar a otro lado que siempre es un gran aporte a la cámara 35 a la cámara 3 no yo de verdad que ya estoy copada pero yo mi dato mi whatsapp el más 569 91657606 soy psicopedagoga adulto mayor y los invito a los LAM ya que pierdan el miedo las familias a colocar a sus adultos mayores porque se van a encontrar con una grata sorpresa sobre todo en este LAM que yo trabajo ya hace más de 3 años en que más que un LAM es una familia es una segunda casa para nuestros adultos mayores eso eso gracias Marcela de nada señora Ester usted quiere dar algún mensaje quiere dar un saludo a alguien saluda quiere saludar a alguien en especial dar algún mensaje algún amigo amiga del LAM o alguien ahí Javier bueno la señora que nos alimenta allá porque es única es única a la jefa de cocina a la jefa de cocina claro es única a ella darle las gracias por el esfuerzo que hace para hacer las cosas como corresponde muy bien ya pues bueno yo les quiero agradecer a Héctor a la Marcela y a la señora Ester por haber venido a Puente B y contarnos estos lindos hechos muchas gracias por venir les damos un aplauso vamos a ver el próximo bloque de Puente B viene la música vienen muchas más cosas así que vamos al corte y ya volvemos más Puente B aplausos